Mi abuelo fue chacanero, mi padre anda ese camino y yo elegí otro destino de cantor y guitarrero pero en mi tiempo primero me soñaba agricultor siento por el campo amor, mi crianza me compromete si fue mi primer juguete el volante de un tractor y con mi abuelo al volante vuelven imágenes viejas un arao de cinco rejas y un fia sesenta adelante que en una marcha constante capaz de andar todo el día oyendo una sinfonía de repetitivas notas del motor y las gaviotas que le hacían compañía que oficio ingrato señores es el del agricultor que espera un año mejor y a veces vienen peores golpeado por los rigores del clima que pega fuerte y el que los riesgos advierte sigue firme en pie de guerra y dando vuelta a la tierra busca dar vuelta a su suerte hay quienes por inconscientes charlatanes o embusteros comparan los chacareros a grandes terratenientes y en críticas incoherentes hablan sin saber sus penas porque no son todas buenas y más de un agricultor siembra y riega con sudor lote de tierras ajenas yo no sé si es un oficio pero si una vocación que ha logrado evolución a fuerza de sacrificio el tiempo dará su juicio y aunque la tecnología copó al campo de hoy en día tengo a mi padre de espejo que con un zomeca viejo hace patria todavía por aquellos inmigrantes laboriosos tesoneros por aquellos chacareros que surgen del tiempo de antes han sido y son importantes por todos los que han luchado y está escrito su legado en los campos de este mundo en cada surco profundo y en las rejas del arado de los campos de este mundo y se acercie de la iglesia y en las rejas del arado las de los campos de este pro毒